¡Suscríbete al canal! 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 Se te ocurren de la bola, el bid inyong, tu pasa alto para la bola que p Version 2.2 Pasa lieber Scherzi v. 10 100 es limpio Naka hago ni Piquero un bola Piquero de limpio Limpio de Joseph en frente Step up, pasa que pasa El cargo de una mujer de Minoy Dino y tu Piquero Piquero Tu Piquero Alexis Tu Piquero Alexis Tu Piquero La rebond by Minoy Forty-sevens La sondor La rebond by Minoy Tu Mera La rebond by Minoy Dino y Tu Piquero Thirty-sevens Jump shot La rebond by Minoy Dino y Tu Mera La rebond by Minoy Twenty-sevens Pasa que pasa Pasa Fifteen seconds Como gol de Andres Wala Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two One Inchered 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 Taping Pasa kay Gumat Gumat Inchered Sober 10 Balik To Mallorca Pasa si Lala Ito Pero wala Salmoro To Olaso Olaso Tu Mera Putikin Bula Di Mallorca Napasa Kay Walaso Walaso May kasama Second Feet Row Ready Jumpers Wala Mallorca To Jersey To Jersey Number 21 To Mallorca Ay Granada Tumera Wala Repetit Long pass To Salmoro Salmoro To Olaso Tumama Sapa Tumata 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 Balik Tumata Yung Bula Tumera Wala Repetit By Joseph To Salmoro 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 Tumama Putik Balik Salmoro Arras Bay Mallorca Salmoro Arras Bay Granada Mallorca Thurs 15 seconds To Shoot Nagawa Tampola Conti Pascara Long pass To Granada Granada Fix Tumera Wai Kasama Ball First Quarter First Free Throw Throw Ready Jumpers Cut Two Two Lebide Sama Layo Bula Repetit Salmoro Salmoro Toma Putik Pasar Gawas Gawas Pasang Lipide Lipide Toma Putik Tumera Bula Repetit Lain 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 Pupu Pemilik Lop Nak Kua Polani Cisip 21 Pasang Buskan Buskan Granada Mallorca Tumera Pasa Malaki Salmoro Tumera Wala Lipan Pahing Gumatay Gumatay To Granada Granada Hingitawa Nang bola Pasang Mallorca Jersey Everyone Tumera Wala Lipan Bay Ulaso Ulaso Long pass To Lipide 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 8 4 Tumera Kasa Gawas Lain Pahing Pahing Tumera Tumera Lipan Bay Lain Nang Aga Nibuskan Tumera Wala Lipan Dess 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 Pasang Mapputi Mapputi Dess 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 Salmoro Salmoro Bay Granada Salmoro Ops May Kasama Pito Dess Dess Masyad Malang Asta Buah Dess Tumera Bumata Dess Mayorga Mayorga Leisah Dess Dess Mayorga Pahing Mapputi Balik Isal Moro Tumera Balik Isal Bumar Pukul Andres Bumar Ripon Bay Mayorga 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 Granada Granada Tumera Wala Ribon Bay Olasa Olasa Bumar Dess Olasa Tumera may casan un pito Pirmoy Vuela rebound bai Pirmoy, Pirmoy, tumera Vuela rebound bai Canenil por Tumoy, Ismael Salmoro may namboy Salmoro jersey número 18 Pasan kay Pirmoy Pirmoy, dolayno Tumera Vuela nabuani, gumaday Gumaday to esto Buscano 3 minutes and 25 seconds Granada Granada, umatake Tadangil por Tumoy, si Granada Pirmoy, inginong bal Pirmoy Raspe Buscano, pasan kay Salmoro Salmoro, nasundutan Nakuha ni Mallorca Isilayak, wala Nakuha ni Salmoro Salmoro Salmoro, umatake Ops, may kasanong pito Pumukong nagdress sa malayo Wala rin mawag, gumaday Buscano, nakaanap na mapapasaan Tumaliyar, kato, gumaday Gumaday, umatake May kasanong pahala Tutin pa, umahali Kato Diktas arasa may Buscano Pasa kay Terrence Terrence to step in sa gitna Tumulazo sa ilalim May kasanong pito Second floor son of foul Jersey number 21 Is to Second feet low Ready jumpers Buscano to Mallorca Mallorca Nagpupulit Nagkakagawa Olazo Olazo Ligtas Ligtas to Winson Block May kasanong pito Ligtas to Winson Diktas to Winson Winson ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shit K ¡Shit K ¡Shit K Limpi el tuve la chompa en el sábado La primera, la pintura Limpi No duro La primera, la pintura La primera, la pintura Toma pute, la primera Pero no hay paz acá, hay más fácil Muy rápido, tu me la sentí Ahora la pintura Salmoro, bravo Salmoro, vale la pena, toma pute Toma pute, la primera, tres Toma pute, la primera, la primera Toma pute, 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 la primera y la agoni y le pide y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!